Esta cobija es de una tela estampada, patrón como tigre o tigriño, muy suave, la tela se llama minky y el color de contraste que hemos puesto es un color vino o borgoña, es bonito tanto para niño como para niña, hay muchos equipos de deporte que traen estos colores o estas telas, sería bonito para agradecerle al padre del bebé, pero así es, podemos poner el nombre en dorado, el mismo dorado en el lado vino o ponemos a hacerlo en vino o en el lado estampado. Es una cobija hermosa. Hola amigas, gracias por visitarnos, no se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto, así que podrá ganarse una cobija para su bebé y preciosa. ¡Chao!